¡Suscríbete al canal! 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 Matarlo, venga, 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 vamos a matarlo No, me ha matado, tío, no Mierda, vamos a intentar, bueno, no tenemos El huevo destruido A ver, venga, correr Que vienen, o sea, comprar una espada y poca Cosa más, o sea, que no, no A ver, no, bloques, no, contra A ver, la armadura A ver, ya haré partidas mejores, vale, pero A ver, venga, vamos a coger todo Vale, me faltan los pantalones Vale, espada, me falta espada que serán Cinco y tengo cuatro, perfecto Venga, vamos a coger aquí cosa Vale, veintidós Vale, perfecto A ver, venga, vamos Ay, contra, que me ha asustado Perfecto A ver, gracias Un momento, venga, vamos a coger Un pico, perfecto Comida, también necesito Comida, comida, comida aquí Vale, treinta y dos de comida Perfecto, a ver, un momento Vale, me ha quitado todo eso, pero no pasa nada Es como es un compi Vale, sesenta y cuatro Perfecto, nos equipamos Un poquito Venga, nos equipamos un poquito Venga, equipo que podemos A ver, eso con ese cuatro daño Vale, perfecto Lo bloqueé aquí y ya Creo que se están peleando aquí A ver, la comida la quiero tener Que yo he asesinado Cuando he asesinado Hay otro DJ Gamer aquí Por lo que veo Vale A ver No, no hay ningún DJ Gamer Ah, pues no sé He asesinado a alguien Vale, están intentando llegar A ver, venga, me voy a hacer el chip Vale, para intentar matarlo Vale, no, que paso A ver Oye, what the fuck Pero es el agazo de donde viene Oye, what the fuck Pero ellos que están Vale, uno tirado Venga, por favor, dime Toma, que lo he tirado Que lo he tirado Que lo he tirado Uy, que casi me caigo Perfecto Buena, buena, José Para hacer tu primera partida Así en plan What the fuck Lol, he tirado a dos Vale, perfecto Nos vamos a ir de aquí O sea, no porque van a intentar Venir otra vez O sea, es que no Vamos a ir a destruirle el huevo A esto Antes de que se cheten A ver, venga Vamos para allá A ver, venga Vale, verás ¿Cómo no me caigo? ¿Cómo me caigo yo? Me caigo yo ¿Cómo lo he dicho, tío? Menos más que no tenemos El huevo destruido O sea, menos más O sea, vamos a coger El hierro Eh, no puedo What the fuck Eh, si no tenemos El huevo destruido Ah, sí, sí lo tenemos destruido ¡Ah! ¡Hala! Me acabo de dar cuenta Bueno, chicos, pues No podemos hacer otra Vale Se ve mi cara En plan De esto Y bueno, chicos, pues Gracias por haberme acompañado Sé que no ha sido La mejor partida del mundo, ¿vale? Pero por lo menos He conseguido cargarme a un team, ¿vale? O sea, he matado a dos Aunque no me haya servido mucho Porque me he caído yo Por mí mismo Y encima No han destruido el huevo What the fuck Pero si es que Yo no había visto Que se descargaran nuestro huevo Pero bueno, chicos Espero que os haya gustado este vídeo Dalele a like Si a así Suscribirme al canal Si no lo estáis Y nos vemos en el siguiente episodio De Minecraft O otra serie ¡Chau, chau! ¡Chau! ¡Chau!